Las más variadas formas de corrupción electoral se registraron en los días previos y en los propios comicios del 11 de marzo en Colombia. Aquí les presentamos una rápida muestra. Empecemos por este video que denuncia el pago a los asistentes a un acto político de un candidato del Congreso por el Partido Liberal en el departamento de Nariño. Ahí está bien. Ahí va, que voy a colaborar con los 100.000. Un ciudadano en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, grabó con mucha valentía la manipulación ejercida por jurados de votación que escondían de los sufragantes las tarjetas naranjas de la consulta de la izquierda. Uno de Candelaria. Y llegando, encuentro que estos funcionarios encuentran esta inconsistencia. Usted puede mirar que la consulta de la derecha la tiene acá, uno de Candelaria. Y llegando, encuentro que estos funcionarios encuentran esta inconsistencia. Usted puede mirar que la consulta de la derecha la tienen acá, servía la gente, y la consulta de Gustavo Petro aquí de la Nauquia está escondida. ¿Avisible? Disculpen. 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 Este otro video es revelador. En plena jornada electoral, los jurados de una mesa de votación en Corferias, Bogotá, querían desaparecer los votos depositados por la consulta de la Inclusión Social para la Paz con el fin de que al final no fueran contabilizados. Un delito. ¡Ay, qué fraude, huevón! También en el Valle se presentaron actos irregulares. Así lo denuncia la activista social Ivonne Ríos en Jamundín. En la mesa dos del Colegio Gimnasio Moderno estaban renuentes a entregar el tarjetón para la consulta de Gustavo Petro. La pedían y solamente les pasaban la del Centro Democrático. Entonces, ese hecho lo vamos a denunciar. También en Potrerito nos denunciaron que hubo otra irregularidad. Y en otra parte no tengo claro en este momento dónde fue. Y hubo tres irregularidades que pudimos detectar. Y lo más triste fue que no tuvimos testigos electorales. Para rematar este breve muestrario, la sede de la senadora electa por el Partido Conservador en Barranquilla, Aida Merlano, fue allanada por autoridades judiciales ante denuncias de presunta compra de votos. En el hecho fue detenida la hermana de la congresista al lado de otras cuatro personas incautadas 261 millones de pesos, lo mismo que armas, certificados electorales y 50 mercados. Así funciona la democracia electoral colombiana.